No hay condiciones salubres ni adecuadas para los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea frente al combate del COVID-19 con los enfermos de gravedad del Hospital General de Reconversión Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, declararon trabajadores del nosocomio. Una trabajadora quien pidió reservar su nombre relató que esta área, que ahora se ha extendido a 21 camas por la cantidad de pacientes graves que atienden, se enfrentan a la falta de medicamentos que los familiares tienen que comprar, no hay insumos y herramientas como tubos de tiempo para tomar muestras. Incluso reveló que los trabajadores en los diferentes turnos hicieron una protesta significativa para pedir que enviaran overoles de mejor calidad, porque seis enfermeras ya se han desmayado al no soportar el calor que se produce al interior de los trajes que hace algún tiempo les cambiaron a unos de plásticos totalmente, cuando antes usaban uno que tenía un recubrimiento de algodón. Damos de que no nos vamos detrás y no nos quitaban eso otra vez, porque nos estamos afectando nosotros mismos. Uno despertido se desmayaron tres, se fueron a parar en la noche, con otras tres y se desmayan de los seis. Tres trabajadores, pues quedan tres, dos, tres enfermeros para 19 pacientes de estalgo mortal. Los trabajadores se dijeron desprotegidos, evidenciaron que falta limpieza, que hay ropa sucia y ropa interior y los overoles tirados en el piso, los baños sucios y en mal estado, lo que vuelve al área aún más peligrosa por la falta de limpieza. Empezando desde los baños, es un área de contaminadidad total, porque encuentras ataques tirados, sobreintensión, porque nada más hay un solo baño para todo el personal de esta área, porque todo el personal que está al salir, tiene que bañar. Tú en este momento estás trabajando mismo mismo, donde de por sí la carga vital es al piso, por ejemplo, imagínate con todo este vaso de luz. De un 100% de los trabajadores del Hospital General, el 50 está en cuarentena, cinco doctores se han enfermado y poco más de 40 enfermeras también están de incapacidad por haberse enfermado y hasta el momento solo se ha registrado el deceso de una enfermera. Lamento que como trabajadores están desprotegidos, tanto en lo económico como en la atención médica, porque incluso cuando la enfermera que falleció estuvo en estado crítico, sus compañeros se cooperaron para pagar medicamentos por arriba de los 25 mil pesos. En total pagaron 70 mil pesos en medicinas y dijo, no pudimos salvarle la vida. La vida para los trabajadores del sector salud, tanto doctores como enfermeros, que son los principales combatientes de esta enfermedad, ha cambiado con la llegada de este virus mortal. Para salir tienen protocolos y para llegar a sus casas también. Primero te rocias con cloro, cierra los ojos y que no te caigues una parte de tu pie. Te quitas la primera parte contaminada, con el segundo par te quitas las botas y el trash. Con el último par ya te quitas las botas que supuestamente están protegidas. Las caritas y los bolsos los metes en cloro porque son reutilizables. Te dan tu tualla también porque está lleno de ahí, tú lo que tienes que hacer. Y te pones, cada vez que haces un movimiento te pones, eso no es que llevo a mi casa. Y entrar a mi casa, pues como todo, tengo por ahí un sante sante y ya me meto a mi casa. Y ya mi rojo pues la separo, la lavo aparte. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.